Susan Susan tu no debes irte Tu ausencia me pone triste Susan Susan no debes dejarme Dijiste por siempre amarme Es el amor, el amor, el amor, el amor Es el amor que ha llegado a mi corazón Para llenarte de cariño, llenarte de pasión Y decirte que en mi vida eres lo mejor No te vayas, no te vayas, no te vayas Quédate 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 Irte Tu ausencia me pone triste Susan No debes dejarme Dijiste por siempre amarme Yo no sé por qué Hoy te vas de aquí Si siempre te di Si siempre te di Oye Susan Oye Susan No te vayas, no te vayas Quédate conmigo por favor No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas